El Backlife Compresor de Aire Portátil se presenta como una solución confiable y conveniente para mantener la presión adecuada de llantas o neumáticos en todo momento, tanto en el hogar como en la carretera. Diseñado para ser compacto, potente y fácil de usar, este inflador de neumáticos o llantas de automóvil ofrece una serie de características que lo convierten en un elemento imprescindible para cualquier conductor precavido. Con un diseño ergonómico y compacto, el Backlife Compresor de Aire Portátil es fácil de transportar y almacenar en el maletero del automóvil, sin ocupar demasiado espacio. Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en un compañero confiable en situaciones de emergencia en la carretera. Diseño y portabilidad. Con un diseño ergonómico y compacto, el Backlife Compresor de Aire Portátil es fácil de transportar y almacenar en el maletero del automóvil, sin ocupar demasiado espacio. Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en un compañero confiable en situaciones de emergencia en la carretera. Con un diseño ergonómico y compacto, el Backlife Compresor de Aire Portátil es fácil de transportar y almacenar en el maletero del automóvil, sin ocupar demasiado espacio. Su construcción robusta garantiza durabilidad y resistencia, lo que lo convierte en un compañero confiable en situaciones de emergencia en la carretera. Facilidad de uso. Una de las características destacadas de este inflador de neumáticos es su facilidad de uso. Equipado con una pantalla LCD retroiluminada y botones intuitivos, es fácil de operar incluso para aquellos que no están familiarizados con dispositivos similares. Solo basta con conectar el compresor al encendedor del automóvil, seleccionar la presión deseada y presionar un botón para comenzar el inflado. Potencia y eficiencia. A pesar de su tamaño compacto, el Backlife Compresor de Aire Portátil ofrece un rendimiento impresionante. Con una potente capacidad de inflado, puede llenar rápidamente los neumáticos o llantas de automóviles, bicicletas, motocicletas, botes y otros equipos inflables con facilidad. Además, su tecnología de apagado automático evita el riesgo de sobreinflado y prolonga la vida útil de los neumáticos. Versatilidad y adaptabilidad. Este inflador de neumáticos portátil viene con una variedad de accesorios que lo hacen versátil y adaptable a diversas situaciones. Viene con adaptadores para válvulas de neumáticos de diferentes tamaños, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de vehículos y equipos inflables, desde automóviles y bicicletas hasta balones deportivos y juguetes inflables. En resumen, el Backlife Compresor de Aire Portátil es una herramienta indispensable para cualquier conductor consciente de la seguridad en la carretera. Su diseño compacto, facilidad de uso y potencia hacen que sea una solución confiable para emergencias de inflado de neumáticos en cualquier momento y lugar. Con este inflador de neumáticos o llantas portátil, puedes estar seguro de que estarás preparado para enfrentar cualquier eventualidad en la carretera.